Estamos aquí con el Oppo N1 y vamos a hablar un poco de él. Primero hablaremos con las características técnicas. Tenemos una pantalla de 5,9 pulgadas con resolución Full HD, 2 GB de RAM, un procesador quad-core a 1,7, que trabajamos con el chipset Snapdragon 600, tenemos una cámara rotativa en esta parte de aquí, un panel táctil trasero que nos da unas funciones especiales en el teléfono y trabajamos con la versión modificada de Android que hemos llamado ColorOS basada en Android 4.2. Ahora vamos a mostrar básicamente lo que viene a ser especial a este teléfono. Comenzamos por lo que vendría a ser el hardware. Primeramente tenemos lo que más llama la atención del teléfono y es la cámara rotativa que puede rotar hasta 206 grados sobre sí misma. Puede parecer frágil pero no tiene ningún problema de durabilidad. De hecho, puedes usarla hasta 40 veces al día y en 7 años no tendrás ningún tipo de problema. Esta cámara puede tomar fotos en cualquiera de las posiciones, desde el ángulo normal hasta todos ellos, incluso girando sobre sí mismo, como podemos ver por aquí. Luego tenemos la segunda parte del hardware que llama la atención y es especial a este teléfono. Es este Backtouch Panel que es invisible pero está aquí. Es un panel de unos 3 centímetros cuadrados aproximadamente que nos da ciertas funciones. Al ser un teléfono tan grande a veces puede ser complicado de usar con una mano. Entonces podemos utilizar el Backtouch Panel para navegar a través del sistema operativo desde la home screen, también podemos navegar en settings o podemos navegar mientras estamos navegando por la web, etc. También podemos usarlo para otras funciones dentro de una aplicación, como por ejemplo tomar una foto simplemente pulsando el Backtouch Panel y soltando después de 3 segundos. También podemos usarlo para mostrar el resto de fotografías del teléfono o simplemente para navegar en otro tipo de aplicaciones como pudieran ser WhatsApp o de mensajería instantánea a la hora de mandar un mensaje de voz. Simplemente pulsaríamos la parte trasera, mantendríamos un segundo hasta que terminamos nuestro mensaje de voz y lo enviaríamos. Respecto al sistema operativo, simplemente mencionar que nos encontramos con la versión de ColorOS sin ningún tipo de Floatware, únicamente aplicaciones del fabricante, sin incluir ningún tipo de tienda y demás, justo lo necesario, calculadora, correo, notas, etc. Las aplicaciones de Google incluidas y también mencionar que tenemos una versión especial de sistema operativo con CyanogenMod. Además de ello, este sistema está completamente abierto a modificaciones. Es decir, Oppo soporta por completo todo tipo de ROMs hechas por terceras personas, sin ningún tipo de pérdida de garantía. Desde CyanogenMod hasta AOSKP, OmniROM o resto de aplicaciones que quiera hacer la comunidad para el dispositivo. Siempre y cuando tengan la previa aprobación de Oppo y estén posteadas en el foro correcto. Y nada más. Creo que esto es lo que hace al Oppo N1 especial y espero que lo hayan disfrutado. Gracias.